¡Suscríbete al canal! ¿Esto qué es? Ciudad Tenebrosa ¿Y si sigo por aquí qué hay? ¡No! ¿Qué pasa? Este me ha visto El circo mala muchísimo Pero este es una basura Vale, creo que aquí hay la Ciudad Tenebrosa Pero quería curarme primero A ver Vale, Gloom Vale, Gloom contra Gloom Vale, vamos a cambiar Sí, veamos con Ekyu Danza Caos, maldita sea Vamos con golpe aéreo Tú puedes, tú puedes No Confío, golpe aéreo Ahí está, perfecto Bien, voy a Odis ¿Quieres cambiar? Debería cambiar Lo que pasa es que no sabe quién sacar Vamos con Natalia Voy con Natalia Vale, es un Odis No debería ser mucho problema Así que vamos a ir con un golpe cuerpo Vale, perfecto ¿Quieres cambiar? Sí, ahora ya podemos volver a sacar a Ekyu Que ya no está confundido Vale, vamos con golpe aéreo Y Odis debilitado Ya está ¿A ti te gustan los Mr. Mine? Vale, a ver Necesito curarme Aquí arriba había una ciudad Ciudad Tenebrosa A ver, ¿dónde estamos? Necesito un centro Pokémon Dos gimnasios ¡Ay, hay una enfermera! Cúrame ¿Eh? Yo solo soy una inocente enfermera Afectada por la situación del pueblo Pero déjame curar a tus Pokémon Vale, esto ya es otra cosa Ya voy curado Ya me gusta más Vámonos Vamos a empezar a ver el pueblo desde abajo Porque había un pequeño aquí A ver, hola ¡Hurra! Madre, ha salido Es peligroso entrar Estar fuera Puede haber entrenadores Pokémon Deberías entrar en la casa Vale, a ver No, está cerrada A ver No, está cerrada Está cerrada Está cerrada Esto que es Restaurante Ciudad Tenebrosa Vale, esta está abierta ¡A lo salgo! ¿Eres un entrenador Pokémon? Entonces trata de no asustar a la gente del pueblo Déjame explicarte una cosa Ciudad Tenebrosa tiene dos gimnasios El gimnasio Jazz y el gimnasio Kaz Los dos gimnasios están en continua guerra de bandas Y ninguno de los dos está dispuesto a rendirse Pretenden que su gimnasio se convierta en un oficial ¡Welten Rocket! ¡Hey, cocinero! Prepáranos ahora el almuerzo especial para 30 personas Debemos estar en el gimnasio de Kaz en menos de una hora ¿Qué? ¿Que te paguemos? ¿No querrás que saquemos a nuestros Pokémon, no? Espera, ¿buscas problemas? Pues escucha nuestro lema Para proteger al mundo de la devastación Para unir a todos los pueblos en una sola nación Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior ¡Jesse! ¡James! El Team Rocket despega a la velocidad de la luz ¡Ríndete ahora o prepárate para luchar! ¡Bien dicho! ¡Mocoso! ¡No te metas en nuestros asuntos! ¡Solo pagarás! ¡Vale! Bien, vamos a ver Vale, 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 vale Team Rocket Podemos contra el Team Rocket Vale, Arbok Bien, bien, bien Vamos a intentar dormirlo A ver, Somnífero Cuidado que te hay que triturar Vale, dormido de principio Perfecto Cambiamos de Pokémon Vamos con Travel Vamos con Travel Bien, Magnitud Magnitud 6 Suficiente Bien Within, ¿quieres cambiar? Sí Vamos a cambiar Vamos con Barbie Vamos con Barbie Ahí está Vamos con Rayo Bien De un golpe Perfecto Parece que hacer de guardaespaldas No es lo nuestro ¡Vel Team Rocket despega de nuevo! Gracias por salvar mi restaurante Vale Aquí no hay nada más No hay nada más para hacer Vale Seguimos Vale Gimnasio Jazz Gimnasio Cash Vale, a ver Cúrame A ver, un poco más rápido Bien A ver, voy a entrar aquí A ver qué pasa En este Combate de dobles No quiero, ¿eh? Ah, no puede ser Hola Me enteré que derrotaste a los guardias de Kaz Como si nada Debes trabajar para mí Necesito tu fuerza ¿Qué? ¿Que no te vas a unir a nosotros? Si no te unes a nosotros Me aseguraré de que no te unirás a nadie Vale Vamos a ver Combate, combate, combate A ver, vale Eso tiene uno Esfisher Maldita sea que es un Esfisher Me puede hacer muchísimo daño Un Esfisher, ¿eh? Vamos a ir con... ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué le puedo hacer a Esfisher? Vamos a ir con Edu Vamos con Edu Vale Espero que no tenga ataque potente Vale Bien Vamos a ver Golpe aéreo Debería hacerle mucho daño Cuidado Vale Golpe aéreo Bien Aguanto otro ataque De los que me haga Vale Lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto Golpe aéreo Y... Esfisher debilitado Bien Vale Esfisher ya está debilitado Ya está, ya está Vencido Es la primera vez Que mi Esfisher se asusta de alguien Esto no ha terminado Gimnasio ya Sal ataque Dios, espérate No, no, no ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo todos juntos? Madre mía Cuatro Bonkey Vale Vale, vale, vale Hay que ir con cuidado, ¿eh? Hay que ir con cuidado Lo primero de todo es Ornífero Movimiento sísmico Kusadeku tiene que aguantarlo Aguanta Kusadeku Bien No fastidies A ver Voy con un gigadrenado Vale Gigadrenado A ver cuánto le quito con un gigadrenado Vale Ahí está Ahí está Perfecto Vale Monkey debilitado Machop ¿Quieres cambiar? Sí Venga, vamos a cambiar Vamos con Eggju Vamos con Eggju Vale, 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 vale Vale Vamos con golpe aéreo Y... Tenía que haber sido suficiente Maldita sea Desquite Cuidado Eggju Uff Golpe aéreo Vale, golpe aéreo Perfecto Más 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 Hitbotly Uff Cambiamos Voy a ir con Travel Voy a ir con Travel Vale Está Hitbotly Nivel 32 Uff ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Es que no sé más bien que hacerle A ver, vamos con un Magnitude A ver si sale un Magnitude 9 Magnitude 9 Bien A ver, un Magnitude 9 Es suficiente Vale Hitmonchan ¿Quieres cambiar? Venga, nos seguimos Seguimos con Travel Vale Vamos con otro Magnitude Y... Magnitude 10 9 y Magnitude 10 Perfecto Ya está Ya está Debilitado un golpe Vale Vale, 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 vale Perdimos ¿Cómo pudimos perder? A ver Voy a leerle Este Nada Este Nada Este Nada Este Nada Vámonos Vale, 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 vale Vamos al otro A ver A ver si esto ya me lo dijiste En la otra vez Vale Me cura Vamos al otro gimnasio A ver Estos son todos tipo lucha Así que yo creo que vamos a hacer un pequeño cambio A ver Swing Ponemos Taiju De principio A ver Hola Me interesa que derrotases a los esbirros de Jazz Mmm Será mejor que no te unas a ellos Vale, 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 vale Seguimos con el combate A ver Eh Vale, solo tiene uno Delectabust No fastidies Y pongo yo justamente al Pokémon que menos le conviene A ver, a ver, a ver Cambiamos Cambiamos Eh Vamos con Travel Vamos Travel Confío en ti Puño Trueno Vale, no pasa nada Travel aguanta Madre mía Me ha hecho un crítico Por favor Digo, ¿cómo me ha quitado tanto? Magnitud Vale Me paraliza Venga, venga, venga No No te paralices No te paralices Maldita sea Magnitud otra vez Venga, Puño Trueno No hagas críticos Ahí está Vamos No fastidies Venga, vamos a ir más rápido Magnitud Onda voltio Aguanto Bien Magnitud 9 Y Sí De golpe Ahí está Ha costado Pero de un golpe Vale, venga Ya está Travel Perfecto Bien, bien, bien Derrotado Al siguiente Dos gimnasios Nos hemos cargado Dos gimnasios Ahora mismo Oh, perdí Pero esta batalla No va a quedar así Vale, a ver Perdí Pero esta batalla No va a quedar así Ah, no pasa nada Va, estos no me luchan No es como en el otro gimnasio Que nos lucharon todos Vale No Y No Vale, pues nada OVNUS Nos vamos y ya está Uh, pasa algo Pasa algo Esto está moviéndose Solo Uh, los dos gimnasios Enfrentados Será mejor que Organicemos todo esto Nosotros nos prepararemos Antes y seremos El gimnasio oficial De Ciudad Tenebrosa Jamás Seremos nosotros Los que nos convirtamos En líderes de gimnasio Oh Ya es suficiente Te voy a derrotar De una maldita vez Hoy será el día En el que te destruiré Para siempre Eh, de qué Soy inspector oficial De la liga Pokémon La enfermera Joy Ninguno de vosotros Se convertirá en líder De gimnasio nunca Los entrenadores Que usan a los Pokémon Para peleas callejeras Y de bandas No merecen poseer Un gimnasio oficial Solo si estáis dispuestos A parar esta batalla Y ayudar a reconstruir La ciudad Podréis tener Algún día La oportunidad De tener un gimnasio oficial Por supuesto Que lo haremos Ya verás Vamos a hacer las cosas Bien muchachos Algún día Nuestro gimnasio Será oficial Vale Todo bien Dar Gracias por detener Acacias Ahora ciudad tenebroso Podrá brillar Como nunca Me gustaría regalarte Esto como muestra De agradecimiento Vale Compaña alivio Perfecto Algo más Vale Me curan los Pokémon Bien Porque están bastante A ver Y Vámonos Entonces A ver Chico ¿Dónde estaba? Este era el del restaurante A ver Hola Gracias por salvar Mi restaurante Muchas gracias Pikachu Muchas gracias Pikachu Muchas gracias Pikachu Vale Todo le da las gracias A Pikachu A ver ¿Puedo entrar en las casas? No Las casas siguen cerradas Así que no Eh Y está vuelto a salir Los gimnasios han dejado De pelearse entre ellos Ahora puedo salir A jugar fuera Con mis amigos A ver La casa Pues sigue cerrada Vale Vámonos Vale Nos vamos Se acabó Paso de seguir con esto No 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 dejes No me dejes Te lo suplico Te juro por mi vida Que te pagaré Nada más que vengan turistas Y ganemos dinero Tendrás el dinero Que te pertenece ¿Y quién va a querer venir a tu espectáculo? Se acabó Suerte Y todo eso Vale Maldita sea Se has alargado A ver Oh ¿Me ayudarías? Me llamo Melvin No soy muy buen mago Pero me esfuerzo muchísimo En cada actuación Necesitaría que alguien Me ayudase urgentemente Lo harías Vale Vamos a decirle que sí Maravilloso Nos veremos dentro A ver Venga Vamos a entrar Oh Un momento Espera Ya voy Vale Que guay Ya salió corriendo No me puedo mover Ah vale Digo No me puedo mover Vale Ahí está Señoras y señores Bienvenidos Al gran espectáculo De magia Pokémon Soy extraordinario Mago Melvin Y junto a mi secto Vamos a realizar Trucos de magia Sorprendentes Y maravillosos A ver Vale 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 Vamos por aquí A ver que Vamos a inspeccionar un poco esto A ver que hay Por ahí no se va a ningún lado Hola Esto es patético Quiero mi dinero Inmediatamente Vale Hay otro Eh 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 Déjame pasar por medio ahí Es un truco Está claro Buah Qué aburrimiento De verdad Aburrido Eh Vale 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 Espérate Porque llevo mucho tiempo Que llevo a Snorlax Y no quería llevar a Snorlax La verdad Vamos a ver Pokémon Vale vamos a dejar a Snorlax A ver Espérate Eh Sumario Sumario Uno Vamos a moverlo La ponemos aquí a Snorlax Y la verdad es que No sé si recoger a Platino Vale Quiero algo de tipo agua A ver Tengo a Jair Y tendría también de tipo Tal vez de tipo agua A ver Dime qué movimientos tiene Sumario Vale vamos a ver Vale Velocidad más bien lenta Y Supersónico Caramba protección No quiero algo también Ya que tenga agua A ver Vale Scydact ya tiene Hidropulso La verdad es que Hidropulso Tenía 100 Eh sí Ondas ultrasonicas Que pueden confundir al rival Y además tengo confusión Que no está nada mal Eh Puede que saquemos Puede que lo saque Puede que lo saque No sé ahora A ver Esperaros La velocidad 35 Es que está más bien Bajo de velocidad Vale Golding Lo que pasa es que está a nivel 6 Sara Ya veis Tiene hidrochorro Pero bueno Eso no me hace mucha gracia Diego no No Todavía no Todavía no Este tampoco 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 Oye Oye Y que tal Que tal Magikar Que tal Magikar Si lo evolucionamos Porque cuando lo evolucionamos Este da miedo A ver Salgo Vale Además de Magikar No Porque estos son los iniciales Y los iniciales Es que no me gustaría sacarlos Además por eso no le puse el nombre Voy a sacar a Magikar Vamos a sacar a Magikar Venga Vamos a ver Ahí está De como son Magikar Además creo que tengo Repartir Experiencia Si no me equivoco A ver Donde estamos aquí Vale Tengo un repartir Experiencia Donde sea A ver A ver A ver A ver En serio yo Vale Primero la semilla Milagro Se la voy a dar Le vamos a dar La semilla Milagro Acusa De Q Ahí está Pero he tenido Repartir Experiencia ¿No? A ver O me lo he pasado Y no me he dado cuenta Que puede ser ¿Eh? No Puede ser que haya hecho eso Ah vale Aquí está Digo Yo sabía que tenía Un repartir Experiencia Vale Repartir Experiencia Si lo damos A Semlot Ahí está Perfecto Y a ver Hay algo más Que me valga Para podérselo dar A mis Pokémon Piedadura Fortaleza los ataques De tipo roca Vale No estaría mal Caramelo Raro Tengo uno No repelente Cura Hiperpoción Polvo Perla Cuchara Torcida No por ahora no Pañuelo No Imán Por ahora no Arena fina Los ataques de tipo tierra También se lo vamos a dar Se lo damos a travel Y necesito algo para Ekju Podría darle garra rápida Pero yo soy bastante rápido A ver Escamadragón Más y más revivir Mejor anti-hiero Que descongela Piedra Tuna Piedra Agua Piedra Fuego Campana Alivio Llevarle a los ánimos Y fomentar la humildad Venga no Así Tal y como vamos Pero vamos a ver Vamos a hablar con este Hola que tal Mi encantador asistente Encantadora me llama Ahora te voy a enseñar El hipnosis del sector Vale El sector de Valve Realizó el ataque Innosis sobre Dar Dar parece estar Bajo la influencia Y los efectos Del hipnosis Oh funcionó Vale Ahora no tienes más remedio Que hacer todo Lo que yo te ordene Ve al oeste de la ruta 20 Y atrapa un executor Vale No tengo otra acción Que hacer Que lo que me digas Mientras dure hipnosis Vale pues Ya sabéis Hay que ir a otro Consector y dáselo a este Eh eh Cuidado por aquí Bien Vale pues venga Vámonos Uy está tanta gente Ah Nos luchan todos Vale Acabo de llegar Del anterior espectáculo Era malísimo Vale Vamos a ir rápido Vale Tiene dos Bulbasaur Vale Perfecto Golpe aéreo Ahí está Perfecto Que más tienes Vale Es en los niveles 6 Ibisur Quieres cambiar Venga no Golpe aéreo Y ya está Está habiendo un solo golpe Vale Es en los niveles 7 Es en los niveles 8 Y perfecto Venga Vamos a hacer este combate Para ver si evolucionamos Los trucos de magia Que se pusieron en el espectáculo Son malísimos Se ve claramente Donde está el truco A ver este También nos lucha Venga desde Ciudad Neón A ver Ciudad Neón Que me trae Uh Tiene 5 Koffing Vale Ey no Me he equivocado Maldita sea Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Quería hacer golpe aéreo Ahí está A ver Vale Otro Koffing Vamos a cambiar Eh Uff Uff Voy a sacar a Natalia Que está a nivel 38 También debería evolucionar algo Vamos con Mordisco A ver Cuatro He quitado un Mordisco Bien Vamos otra vez con Mordisco Vale Perfecto Seldo ya está a nivel 10 Wizzing Quieres cambiar Venga no Vale Vamos con golpe cuerpo Vale Bantalla humo Golpe cuerpo Wizzing debilitado Vale Seldo ya está en nivel 11 Koffing No quiero cambiar Vamos con otro Mordisco Bien Vamos Venga 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 Mordisco He fallado Maldita sea Vale Mordisco Mordisco Ahí Ya está Lo que me ha costado El Mordisco Vale Seldo nivel 12 Grimer Quieres cambiar Si esta vez cambiamos Y sacamos a travel Vale Ahí está Matitud Matitud 5 Y Grimer debilitado Vale Ya está A ver Coméntame algo Cuando acabe el espectáculo Será mejor Que regrese a mi casa A ver Vamos a ver Voy a cambiar el Pokémon Que está envenenado Sweet Y Vamos a poner a Natalia Ya va a nivel 12 Sendlock Ya va a nivel 11 A ver Este no me lucha O como va Si Soy uno de los animadores Del circo Vale Tiene 3 Voltor Vale 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 Doble patada Vale Cuidado Pantalla luz Y Mordisco Debería ser suficiente Vale Voltor Quieres cambiar Venga No Vamos con doble patada Cuidado Chirrido No Y Mordisco Suficiente Vale Sendlock Ya está Nivel 13 Electro Quieres cambiar Venga No Vale Pero esta vez Hacemos excavar Cuidado con ese desenrollar Se ha envenenado Por atacarme Se ha envenenado Vamos Y Ya está Debilitado Vale Natalia Nivel 39 Sendlock Nivel 14 No paramos De recibir Quejas De los clientes Por parte De la actuación De Melvin A ver Aquí hay otro ¿Te apetece luchar? Venga Sí Porque quiero evolucionar Por eso estoy haciendo tantas luchas ahora Pikachu Excavar Vale Y Ya está Pikachu debilitado Ay Me he paralizado Un Raichu Tienes cambiar Venga No Pero me he paralizado Maldita sea Excavar Vale 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 Me he paralizado No No te paralices Natalia No te paralices Natalia Vamos Venga 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 Cuidado Cacho deseo Excavar Y ya está Bien Vale Otro menos Mira El espectáculo Pero lo tuyo Es mejor Aquí hay otro Madre mía Hay muchísima gente Vale Tres Cofín Ah Estoy paralizado Tenía que haber cambiado Maldita sea Golpe cuerpo Vale Vale Hay que cambiar Hay que cambiar Vamos con Marvy Vale Residuos No me envenena Perfecto Vale Ya está Vale Serlo nivel 15 Serlo quiero aprender Placaje Si Si Tú aprendes Placaje ¿Qué te hace falta? Vamos con Travel Vale Y Magnitud 7 Debilitado Ahí está Wisin ¿Quieres cambiar? Si Esta vez Cambiamos Y Vamos con Marvy Vamos con Marvy Radio Y suficiente Serlo Nivel 16 Está ya Nivel 16 Y esto me encanta Montares Mi vida Hola Hola Vale Vale Venga Si Vamos a luchar Vamos a luchar Clefairy Vale Natalia Golpe cuerpo No falles Estoy paralizado Cuidado Que se está bajando Venga Voy a fallarlas No consigo hacerle el golpe cuerpo Maldita sea Ahora Ya está Vale Ya está Derrotada Supongo que solo pretendía pasar el tiempo A ver Este Tampoco he luchado con él Volad Mis pequeños Volad Jejeje Como la película Del mago de Oz Vale Vamos a ver Piggyoto Vamos con golpe cuerpo Se envenena Perfecto Y ya está Debilitado Vale Farfes Quieres cambiar Venga si Vamos a hacerlo bien Vamos con Marvy Vale El rayo Ahí está Debilitado Perfecto Doduo Quieres cambiar Venga no Rayo Perfecto Vamos con otro Serlo ya Nivel 17 Eso es importante Nivel 17 Rayo Y PJ Debilitado Vale Bien Derrotado Nivel 17 Ya No luchas nada mal Ese pequeño Pikachu Tuyo es muy valiente Vale Me queda una más Prepárate para luchar Vale Golpe cuerpo Y ya está Debilitado Vale Un Odis Quieres cambiar Venga si Vamos a cambiar Uy Espérate Iba a cambiar Pero no Vamos a seguir Vale Vamos con Golpe cuerpo Vamos Ya está Odis Debilitado Tangela Quieres cambiar No Que nos puede envenenar Vamos a otro golpe cuerpo A ver que pasa Golpe cuerpo Vale Lo ha aguantado Vamos con Mordisco 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 Cuidado Bien Vamos con Mordisco Se envenena Increíble Se han venenado Se han venenado Tangela Genial Vale Zenlock Nivel 18 Vale Durante los combates Pokémon Todo entrenador Da instrucciones A sus Pokémon Para que se empeñe En una acción concreta Como en el circo Vale Esto ya es donde tengo que ir A por el executor No vale Bosque executor Bueno nos quedamos por aquí Siguiente episodio Capturamos un executor Si nos llevamos a Malvi Pero lo haremos En el siguiente episodio Bueno Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego Escribete Un saludo ¡Suscríbete al canal!